Hola, hola Dark Reigns, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos chicos a un día más al canal en el día de hoy Pues vengo a traerles un vídeo que hace mucho que no subía de un juego Fortnite Y bueno, pues vamos a ver cómo completar el desafío del festival de invierno en este capítulo 3, ¿vale? La temporada 1 en este evento de Navidad Pues entonces vamos a ver cómo podemos hacer este desafío que va a salir hoy a las 3pm de la tarde, chicos Entonces, pues bueno, lo que tenemos que hacer es, si es que no saben cómo hacerlo Son neveras portátiles que, pues, pueden estar repartidas por todo el mapa, ¿vale? Pero yo he preguntado, estoy en un grupo, ¿vale? de Fortnite Y me han dicho que en el circuito del desierto es donde más se encuentra Ya que, pues bueno, es un sitio que hay mucho calor, obviamente Y pues bueno, hay mucha gente que quiere llevarse las neveras portátiles y para refrescarse, ¿no? Entonces, yo he conseguido ahí, pues, entrar Y vamos a ver ahí, estoy bajando En esta partida, bueno, me mataron rápido Luego volví a entrar y conseguí más En total, nos piden buscar 5 neveras portátiles Y nos van a dar, creo, unos 18.000 de experiencias Y completamos este desafío, así como los anteriores también Como ven, ahí estoy cayendo Más o menos en el circuito de Chunker por el sur Ven que encontré una nevera portátil Yo lo he hecho antes, pues, de que el desafío salga Así que no me ha dado todavía la recompensa Pero más o menos les puedo mostrar ahí en el mapa Para que vean Que también en la parte de la derecha Van a encontrar muchas neveras portátiles Es verdad que, bueno Que os puede matar, sí Pero hay muchos bots en la partida O va a resultar muy fácil Entonces, aprovechen Ven que ahí también había otra nevera portátil Pero ya está saqueada Entonces, esa no vale Tienen que buscar más para la derecha Buscar sillas Buscar donde haya sombrillas Y caravanas Entonces, ahí pondrán Encontrar más neveras portátiles Así que, bueno, chicos Aquí les dejo esta información Este video espero que les sirva Compártenlo Dejen su like Comenten aquí abajo Si les gusta este tipo de videos Y nos vemos en los próximos videos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!